La gobernadora Dilian Francisca Toro y directivas de la Universidad Javeriana crearon observatorio para la transparencia en la gestión pública. Este busca implementar la política integral de atención efectiva al ciudadano y la lucha contra la corrupción. Para nosotros es una prioridad que todos los procesos de la gobernación sean vistos por el ciudadano, que sean transparentes y que podamos hacer una gestión pública transparente. En últimas, esto es lo que nosotros queremos, que en un futuro cercano tengamos un observatorio para la gestión pública en transparencia. La universidad contará con un grupo de trabajo y una coordinación donde se evaluarán los procesos y que estos cumplan la ley antitrámites. Luego este plan va a tener que ser socializado y entregado, digamos ya, para que sea propio en términos de cultura organizacional en todas las entidades oficiales. Así la comunidad podrá también conocer el destino que se le dan a los recursos públicos, estando en contacto permanente con la información de la gestión de la gobernación. Gracias. 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 Luis Javier Mosquera, Luis Javier Mosquera, pesista y medallista olímpico afirma estar impresionado por obtener la medalla. Yo saben cómo hacen sus cosas y ya los días me dan la noticia de que soy medallista olímpico y es algo muy impresionante para mí. Entre tanto la medallista olímpica, Yuri Alvear, reveló la posibilidad de erradicarse en Japón durante los próximos cuatro años. La idea es poder ir ahora a Japón, también celebrar con esta empresa y luego pues tomar las mejores decisiones para mi carrera deportiva. La Universidad Santiago de Cali realizará en las horas de la tarde un reconocimiento al ganador de la medalla de oro, Oscar Figueroa. El paro del Chocó. Rodolfo V es un jubilado de la nación. Salió de su casa muy temprano. Caminar varios kilómetros para llegar al punto de la marcha era lo de menos. ¿A qué importaba protestar en este día séptimo del paro en el Chocó? Calidad de buenos chocuanos y por eso la aporto hoy y siempre la llevaré. ¿Es comer bien, hidratarse bien para aguantar tantos kilómetros? Sí señor, esa es la idea y así estamos programados para aguantar lo que se venga, los avatares que se vengan y por eso ayer nos aprovisionamos al máximo para aguantar hasta que el gobierno central nos escuche. Al igual que Rodolfo, miles de chocuanos cumplieron la cita. El infatigable sol con una temperatura de más de 30 grados no fue obstáculo. Niños, jóvenes y adultos gritaban sin cesar. Bueno, es la inconformidad. Nosotros aquí estamos patentizando ese sufrimiento que hemos tenido por los siglos de los siglos. Y yo creo que este es el momento definitivo en que tenemos que decir cese a todas estas dificultades. Todos esperan un acuerdo entre el gobierno y los miembros del comité del paro. Pero hoy estamos demostrando al Chocó y a todos nuestros dirigentes políticos que nosotros nos estamos jugando, que vamos en serio y que aquí vamos a estar hasta que el gobierno nos dé lo que estamos requiriendo. La verdad es que la gente está muy entusiasmada con este paro porque si no es ahora creo que no tenemos más tiempo de demora para continuar esta lucha. El Chocó se merece lo que se merecen los otros departamentos de Colombia. Dicen los organizadores del paro que este ha sido una de las marchas que marcará la historia de los paros en el Chocó. Más de 50 mil personas salieron a las calles. Hasta el 6 de agosto anterior en Cali se habían registrado 798 muertes violentas de estas 744 hombres y 54 mujeres. Esas muertes violentas no las podemos analizar según mi concepto estudiando o confrontándolas con los años anteriores. ¿Por qué? Porque la meta no solo es la reducción. Yo aplaudo que esas reducciones, pero lo ideal es cero muertes violentas, llegar a cero muertes violentas. Y en este índice uno de los temas que más preocupa es el asesinato de mujeres. Nosotros no estamos protegiendo a esos seres que requieren que no solo por mandato constitucional, sino por la misma razón de ser de todo ese proceso biológico requieren una protección especial, los niños y las mujeres. Las comunas en las cuales se han registrado los mayores índices de violencia están en el Distrito de Agua Blanca. Son la 13,94 muertes violentas y la 14,93. Un promedio aproximado de 100 muertes en un mes es elevadísimo en cualquier parte del mundo. Eso nadie lo puede discutir. Vuelvo y repito, hay una reducción y estoy convencido que este año las cifras van a reducir, pero lo ideal es cero. En octubre la personalidad de Cali liderará una campaña de 24-0, es decir, en 24 horas cero muertes violentas, como un reto para toda la ciudadanía. Después de los Juegos Olímpicos de Río, la vida le cambió al pesista yumbeño Luis Javier Mosquera. En cuestión de obra le confirmaron que sí recibiría la medalla de bronce tras la descalificación del Quisguizo Arquitof por doping y además recibió un apartamento que ya había venido gestionando. Me llena de motivación a mí y no solamente a mí, sino a todos los niños que quieren ser como yo y que al ver esto también van a motivarse más y a entrenar más duro para poder lograr un objetivo que es una casa. Luis Javier aportó una parte de los recursos para su vivienda, la alcaldía aportó otra parte, el gobierno nacional aportó un subsidio de vivienda y finalmente nosotros como consorcio desde hace un año también establecimos que nosotros le regalábamos los gastos de escrituración por ser un deportista destacado. Junto a su esposa e hijo recorrieron su nuevo hogar y comenzaron los sueños a cumplirse. ¿Y cuándo estaría llegando la medalla de yumbeño? Bueno, hay que esperar, me dijeron que ellos se encargaban de ellos todos, así que cuando apenas me digan tengo que pegar para Bogotá. Luis Javier con su medalla de bronce es un ejemplo de ese programa Valle Oro Puro. Es ejemplo de los jóvenes, del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, de poder lograr darnos esa felicidad tan grande que es una medalla olímpica. En este caso Luis Javier vaya que valió la pena competir, esperar y después celebrar y además quedar en la historia deportiva de Colombia. La familia del joven asesinado al parecer por hurtarle la motocicleta exige que se haga justicia y no se quede su caso en el olvido y la impunidad. Como en el caso de él pueden haber otros jóvenes que les puede suceder lo mismo, entonces nosotros ya estamos cansados aquí de tanta violencia, exigimos justicia, que las autoridades se muevan, que no sean tan negligentes. Un sentimiento de indignación y tristeza deja en la Comuna 20, Brisas de Mayo, la partida de Eduard, que a su corta edad, 23 años, ya se encontraba terminando su carrera en la Universidad del Valle. Una persona muy querida en toda la comunidad, muy querida por sus compañeros en la universidad. Estaba anotado semestre en la Universidad del Valle, en licenciatura en Ciencias Sociales. Acá en Siloé también estaba en la primera C del equipo de fútbol. Una persona muy querida por toda la comunidad y de una excelente calidad humana. Se espera que las autoridades puedan esclarecer los hechos, así cumpliéndole a la familia de Eduard Tumiño Coró, impartiendo justicia sobre los delincuentes implicados en este lamentable hecho. Aquí en Quibdó continúan las marchas de protesta. En este es un segundo día de paro indefinido. Aquí no se mueve nada, no hay transporte, tanto terrestre como fluvial. El comercio sigue cerrado. Por las principales calles de esta ciudad se realizó una multitudinaria marcha. Una gigantesca marcha marcó el segundo día de protesta en el Chocó. Gritamos por la culminación de vías y de obras de infraestructura necesarias para el bienestar del pueblo chocuano. Gritamos por acueducto, alcantarillado, interconexión eléctrica. Gritamos por la salud, la educación del pueblo chocano. La ciudad sigue paralizada. El alcalde de Quibdó decretó la ley seca. La idea es evitar desmanes, pues en las próximas horas llegaría una comisión del gobierno para negociar. Han venido los viceministros de cada uno de los temas que están contemplados en los temas del paro para avanzar en establecer luego de la movilización, una vez sea la movilización, sentarnos con ellos y establecer los acuerdos a los que creemos que podemos llegar. Queremos demostrar que este terruño pertenece a Colombia para que nos cumplan. Y en esta parálisis, en este paro que adelantan miles de chocuanos en todo este departamento, en una crónica que hicimos contarles a ustedes sobre qué es lo que los chocuanos piden, por qué están protestando y por qué dicen que el gobierno nacional tiene abandonado desde hace muchos años a este departamento. Las marchas se vuelven para los chocuanos. En una mezcla de sentimiento y protesta, líderes y ciudadanos piensan que para el Chocó el Estado no existe. Por eso optan por estas jornadas, como la ocurrida en mayo del 87, cuando el pueblo se sublevó y los resultados fueron positivos. ¿Por qué hay que llegar a los paros, Víctor? Porque ha sido la única forma que quienes dirían este país nos han parado bolas. La ciudad de la universitaria, el puente sobre el río Atrato en Yuto, las conquistas que ha tenido el pueblo del Chocó han sido solamente sobre la acción de masas en la calle. Y es quizás, según líderes, esa reclamación que hoy se revive, más inversión del gobierno y menos burocracia. Y hoy, como hace 29 años, el pueblo vuelve a las calles a reclamar los legítimos derechos a las obras de desarrollo del Chocó. Estamos reclamando obras como el acueducto de Quidó por gravedad, la pavimentación de la carretera Quidó-Medellín, Quidó-Pereira, la vía Cartago-Nóvita, la vía al mar, un poco de obras que el gobierno nunca ha querido hacer en el Chocó. Edris Gutiérrez es líder estudiantil. Desde su perspectiva, el gobierno se ha invertido en el Chocó, pero dice la corrupción ha podido más que la intención de sacar al departamento adelante. Lo poco o mucho que nos ha enviado el Estado ha sido muy mal administrado, porque la clase dirigente, la clase política del departamento del Chocó, el reto que ha tenido en cuanto a jalonar el desarrollo, no ha sido superior a ella. El gobierno se defiende, saca el cuaderno y entrega cifras. Este es el gobierno que más ha hecho por el Chocó, este es el gobierno que en la historia republicana más ha invertido en Chocó. Aproximadamente 7 billones de pesos ha invertido el gobierno Santos en el Chocó. Y hay que destacar obras tan importantes como la ciudad de la Mía, como el megacolegio Mía, como la ampliación del aeropuerto, de toda la infraestructura aeroportuaria, la inversión en más o menos 100 kilómetros de vías. Así las cosas, esta protesta va hasta que los chocuanos sientan que el gobierno los mira como parte de Colombia. Las autoridades han informado que llegarán más policías para reforzar la seguridad, porque están militarizadas toda la capital del departamento del Chocó. Esto es la información desde Quibdón, con la cámara de Eber Mosquera. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Vuelvo con ustedes con más información a Cali. Ellos eran Brian Alexis Orobio Sánchez y Harrison Alexander Regifo, los niños de 5 y 6 años que hoy se convierten en las nuevas víctimas del sistema de salud colombiano en el Valle del Cauca. Brian padecía drepanocitosis. Según su familia, la EPS Asmesalud, a la que estaba afiliado, no cumplió con el tratamiento que necesitaba para poder salvarle la vida. Estudios dicen que el 80% de los niños en Estados Unidos se salvan de un cáncer. En Colombia solamente el 40% se llegan a salvar. Mientras tanto, una historia similar vivían los padres de Harrison. El pequeño sufría leucemia y en su caso sería la EPS SOS la que se habría negado atender al niño. Es muy común la desatención y las barreras para que los niños puedan recibir los tratamientos y los medicamentos. En medio del dolor que produce estas dos muertes, la Defensoría del Paciente se comprometió a denunciar el caso ante la Superintendencia de Salud. Ahora la familia de Brian, que aún no se recupera del dolor por la pérdida de su hijo, tiene que enfrentar el drama de ni siquiera contar con los recursos para sepultar al pequeño, que junto a Harrison alargan la dolorosa lista de niños que no alcanzan a conocer la pubertad, todo porque el sistema de salud se niega a protegerlos.